William Franklin Graham nació el 7 de noviembre de 1918, cuatro días antes del final de la Primera Guerra Mundial. Criado en una granja lechera durante la depresión, desarrolló una sólida ética de trabajo que es bastante evidente a través de seis décadas de ministerio. El reverendo Graham entregó su corazón a Jesucristo a los 16 años de edad. Su profunda conversión ocurrió bajo el ministerio del evangelista itinerante Mordecai Hamm. Respondiendo al llamado de Dios al ministerio, fue ordenado en 1939 por una iglesia de la Convención Bautista del Sur. Cuatro años más tarde, se graduó de Wheaton College en Illinois, donde conoció y se casó con su esposa Ruth. Billy Graham ganó su principal experiencia evangelística en la radio y luego a través del Ministerio Juventud para Cristo. Con el pasar de los años, logró expandirse al compartir el evangelio de Jesucristo con casi 215 millones de personas en vivo, en más de 185 países y territorios. Cientos de millones de personas más han sido alcanzadas a través de la radio, la televisión, el cine, los libros e internet. Graham destacó tanto que logró tener encuentros con personalidades como Martin Luther King Jr., expresidentes de Estados Unidos como Jimmy Carter, Bill Clinton, George H. W. Bush, entre otros. Incluso fue a Corea del Norte uno de los regímenes más secretos del mundo para hablar sobre Cristo con su líder, el fallecido Kim Il-sung. Debido a esta gran carrera evangelística, es que el mundo evangélico honra la vida y el legado de este líder. Al enterarse de su muerte, el evangelista Pat Robertson, fundador de Christian Broadcasting Network, honró la memoria de Graham. Sin lugar a dudas, Billy fue la voz preeminente del cristianismo evangélico de nuestra generación. Él fue el pastor de los presidentes. Ha movido nuestra nación con sus cruzadas, un predicador sin miedo a nada. Él enseñó la verdad de la palabra de Dios y fue un amigo cercano para nosotros. Por su parte, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Instagram, el gran Billy Graham está muerto. No había nadie como él. Él será extrañado por los cristianos y por todas las religiones. Un hombre muy especial. Así como ellos, millones de personas en todo el mundo se unieron a decirle un hasta luego a este hombre que será reconocido como el evangelista más escuchado de la historia. Gracias por ver el video.